Bueno, a solicitud de la Duma Departamental hemos hecho presentación del informe, allí pues tenían algunas inquietudes, querían los diputados que presentara la Secretaría de Hacienda en el marco de sus funciones, las actividades que realiza, así mismo quería conocer el personal, toda la planta, la estructura organizacional de nuestra Secretaría, en ese punto de manera puntual aprovechamos para traer y que nos acompañaran mejor nuestros compañeros de diario, nuestros compañeros y nuestros amigos de la Secretaría de Hacienda, nuestros funcionarios, para que allí los conocieran y darles las gracias por ese trabajo arduo que día a día pues hacen en el marco de la mejora de las finanzas del departamento. Así mismo presentaron inquietudes acerca de las expectativas que teníamos en el recaudo, en el mismo cargo como secretaria y como Secretaría de Hacienda que íbamos a hacer y también algunas necesidades que se plantearon. Posteriormente a ello, pues una vez se ha hecho la exposición de las actividades que realiza la Secretaría de Hacienda, pero también las necesidades que nosotros tenemos y queremos más bien, y es el apoyo de todos los tolimenses y es el apoyo también de nuestros diputados para que todas esas iniciativas que entregamos y que mejoren el recaudo de las finanzas de los impuestos, pues se vean reflejados en inversión. Como necesidad también planteamos algunas acciones que vamos a adelantar que tienen que ver con convenios y una mejora en todo lo que tiene que ver con el recaudo de las rentas y como expectativas muchas. Vamos a hacer un control austero totalmente en todo lo que tiene que ver con el gasto, vamos a buscar que esas diferencias y esos valores que dejamos de gastar en funcionamiento vayan a la inversión. Vamos a hacer un ejercicio con cada una de las rentas del departamento, o sea, un plan de acción a través de la dirección de rentas, en el cual nos permita no solamente llevar a dar a conocer a los contribuyentes su deuda, sino también acercar al contribuyente para que pague de manera oportuna. Asimismo, tiene que ver temas como el servicio a la deuda, un pago oportuno, de todo ese valor de la deuda que tenemos a diciembre 31, que es cercana a los 27 mil millones de pesos. Y bueno, todas las acciones de más que sean requeridas. Preguntaron los diputados y habían varias inquietudes con relación al tema financiero y el desarrollo del departamento. Esto nos permite que nosotros, en el marco del plan de desarrollo y en cabeza de la Secretaría de Planeación, quien es quien lidera este proceso, hará unas mesas de trabajo con cada una de las secretarías para que esos techos presupuestales que la Secretaría de Hacienda debe de hacer y que ha entregado, que entregará la Secretaría de Planeación, pues sean invertidos en cada uno de los proyectos y en cada rincón de los municipios del departamento. Nos encontramos en este momento en el proceso de la elaboración del plan financiero. Apenas estamos en una primera fase. Esa primera fase hicimos una revisión de cada una de las rentas. Y decirte en este momento si el departamento podrá suscribir o no contratos de empréstito, creo que sería muy a priori. Si en su momento se llegara a dar ese caso, se modelarán los escenarios pertinentes con la fuente de recursos que sea necesaria. Pero claramente si es así y si se llegan a requerir, será para la inversión en el departamento del Tolima. Con una deuda, como usted lo indicaba, entre 7 mil millones de pesos, ¿qué cupo tiene en el departamento del Tolima? Y la ley 358. Esto nos indica que nosotros como departamento hoy tenemos una buena capacidad. Y además de eso, que el servicio a la deuda está apalancado por sobretasa la CPM y regalías. Una deuda, como bien lo decía, muy cercana a los 27 mil millones de pesos. Podríamos tener un cupo importante, pero como le decía, no es tanto el monto al cual nosotros podamos tener acceso, sino más bien el monto de las inversiones si es que llegamos a requerir ese crédito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!